¡Ay! Cuesta tanto hacer la matrícula que luego el curso está tirado. ¿A quién buscas? A tus padres. Deben estar muy preocupados si te has perdido. Chino, qué guay. ¿Cantonés o mandarín? Mandarín. ¿En serio? Oye, si te aburres, ¿por qué no te haces un TikTok como el resto de la gente de tu edad? Es impresionante tu capacidad para improvisar chistes sobre mi juventud, ¿eh? ¿Qué puedo decir? Es un don. Ya. Rai. De Raimundo. Lola. De Dolores. ¿Quieres tomar algo, Dolores? No, muchas gracias, Raimundo. Es que a mí me gusta juntarme con gente de mi edad. ¿Cómo has hecho eso? Brujería. Qué sorpresa, ¿no? Parece que puedes aprender cosas de la gente de mi edad. Chau chien. Chau chien. Chau chien. No. 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 No.